Y buenas a todos chavos, hoy estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a ver el calendario de la semana 10 de agosto al 16 Vamos a ver un poco los eventos que se vienen próximamente y para esto pues vamos a analizar un poco todo lo que tenemos por aquí Decir que bueno pues la progresiva de Blackfeater se acaba el día de hoy El día de mañana ya empieza lo que es el evento de reliquia de Vanos 2099 que de esto ya habíamos visto un poquito de información Que no es tan relevante pero bueno pues hay que mencionarlo al final Decir que lo interesante y lo bueno viene la próxima semana porque es cuando va a empezar la maratón Y de hecho la guía que subí la voy a estar resubiendo porque es importante que conozcan toda esta información Básicamente porque tiene que haber una buena preparación tanto en el clan Bueno mi clan obviamente el de Tim Berenjena pero también en otros clanes y yo creo que la imagen en verdad que me pasaron Es una maravilla en verdad el que la hizo porque no es mía y esto lo he mencionado Y de hecho creo que lo mencioné en el otro en el otro video o sea en el mismo video de la guía yo no lo hice Pero me lo pasaron por Whatsapp no sé quién lo habrá hecho pero le quedó bastante bien la imagen Y yo creo que esa guía la voy a estar resubiendo a lo mejor cada dos veces al mes Porque es muy muy importante y si hay alguna actualización que tenga que hacer pues lo voy a hacer también Pero bueno de todas formas esa guía la van a tener el día de hoy también para que lo tengan en cuenta Y para que le puedan dar un vistazo Esta guía como les digo cada vez que la resuba va a ser la misma o sea no va a cambiar Simplemente la voy a volver a resubir ¿Por qué? Bueno porque es muy importante como les comento prepararse para hacer una buena carrera Y yo creo que empezando esta carrera vamos a llegar ahora sí bastante lejos Y todos nos preparamos y todos vamos de la mano Pero en fin vamos a volver con el calendario Decir que también tenemos evento de cruce Tenemos hoy el evento de cruce top De hecho todavía tenemos los días elite activados Y adicional a esto pues el día de mañana tenemos el evento de cruce de reliquia Que no es tan bueno pero bueno al final es uno de los eventos Que a mí en lo particular me parece mejor Pero lo bueno viene después ¿Por qué? Bueno porque vamos a tener un evento de cruce de células de Slutgatsoid Slutgatsoid es uno de los monstruos que están dando en el pase gratuito Así que yo creo que todo lo vamos a conseguir De hecho estaré subiendo también un video con respecto al pase de leyenda Porque el próximo definitivamente no me lo voy a comprar Este no me lo iba a comprar pero bueno salieron los míticos cósmicos y ese tipo de cosas Y básicamente dirán bueno ¿Por qué no te lo compras? Hay dos razones en específico En primera porque bueno están los dos sorteos Que de hecho pueden participar aquí abajo Entonces ahí es un gasto ¿No? Que voy a tener que hacer de las Del pase de leyenda en caso de que lleguemos a la meta O simplemente las dos tarjetas ¿No? La de Instagram y la de YouTube Entonces ahí es un gasto No lo he solventado antes Y creo que este mes lo puedo solventar junto con mi pase de leyenda Pero ¿Qué es lo que pasa? Que ya quiero empezar a dejar de meterle dinero al juego Y con meterle dinero al juego no digo que no le vaya a volver a meter Simplemente voy a hacer una pausa de un mes Voy a ver cómo se van desenvolviendo todo Cómo se va desenvolviendo lo que es YouTube Cómo se van desenvolviendo lo que son mis trabajos Y para ver un poco mis finanzas Y con respecto a eso pues ya estaré viendo si le puedo seguir metiendo dinero al juego Pero el mes que viene no me apetece meterle dinero al juego sinceramente Básicamente porque estoy más pegado al Rise of Kingdoms en este momento Que al Monster Legends Eso no quiere decir que no juegue Monster Legends Simplemente que he dejado de jugarlo al tope en el que lo tenía Por ejemplo antes jugaba a lo mejor el Monster Legends 7 horas O sea 7 horas en todo el día Obviamente eso es exagerado Antes al principio cuando comencé a jugar Si a lo mejor le dedicaba hasta 7 horas Anteriormente ya un promedio de a lo mejor 3 horas O sea 3 horas era lo que le dedicaba Obviamente por lapsos en el día Ahorita a lo mejor simplemente es una hora Me hago mis combates en las batallas Me hago en el PvP Me hago mis combates en la guerra O sea sigo participando en todo Sigo haciendo cruces O sea sigo jugando al Monster Legends simplemente con una menor intensidad A comparación de antes Pero en fin vamos a tener también los días abandonados a partir del día viernes Que esto bueno también hay que tomarlo en cuenta De hecho para esto te sirve también en parte del pase de leyenda Porque es algo que te da adicional Y a mi en lo particular me agrada bastante que pongan los días abandonados Obviamente sería mejor que metieran una mazmorra junto con esto Y no nada más los cofres como hacen con los de los élite Pero en fin vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo esto en esta semana Y vamos a ver pues más o menos la preparación como les digo Que tenemos que tener para la carrera de equipos Que en realidad la carrera de equipos es lo que me importa en este momento Lejos de los días némesis, días abandonados, días élite, los cruces Lo que me importa en verdad ahorita en este momento es la carrera de equipos Y de hecho ya me voy a tratar de estar preparando desde ahorita Para que la próxima semana porque ya hay fecha Es la próxima semana cuando va a salir Así que hay que prepararse bastante bien El monstruo que vamos a poder obtener se llama Tabora La maratón se llama Tribu de la Montaña Me parece un diseño más o menos de support Support, controller, todavía los ataques no están Entonces no puedo mostrarlos Pero si va a ser más o menos por ese rol Yo no le veo rol de atacante, no le veo rol de tanque Entonces pues que nos queda Nos queda o support o controller Así que pues hay que esperar Han sacado atacantes Entonces ya es hora de que saquen algún control o algún support De calidad, obviamente cósmico, mítico No sé qué tal les parezca a ustedes Como les digo el día de hoy vamos a tener el calendario Y la guía de lo que es la carrera, la maratón Para que se lo puedan checar Y como les digo ustedes se vayan preparando poco a poco Y que no les agarre de sorpresa Lo interesante en verdad en esta semana O sea es por ejemplo el laberinto espíritu terrenal Que ya lo habíamos anunciado Empieza efectivamente el día viernes como lo había dicho El día domingo tenemos el camino por tiempo limitado Y el día sábado tenemos la mazmorra de fichas Del laberinto espíritu terrenal Así que pues aquí tenemos toda la información Ya vimos a detalle un poco Como les digo simplemente menciono un poco por encima Porque en realidad del calendario lo interesante es el laberinto Es la maratón Y a lo mejor los días abandonados Pero como les digo si al final lo sacan Con puros cofres pues tampoco tiene mucho sentido Y tampoco es muy muy bueno Y para eso yo creo que los dejaría directamente en la tienda puestos Y que cada quien se lo compre cuando pueda Pero bueno pues al final este tipo de eventos Yo creo que los días élite Los días abandonados No van a ser tan relevantes como los días némesis Pero bueno en fin Yo creo que pues un poquito Un poquito de información Con respecto a la semana del 10 al 16 Como les digo lo interesante va a venir la próxima semana Que es ya la laberinto El laberinto como le quieran llamar Ahí si yo creo que se viene lo Ahí si se viene lo chido Entonces pues nada Simplemente voy a dejar esto por aquí Ya saben Todos Todas Todas mis redes sociales Bueno algo que me faltó mencionar Es el mini laberinto Que vamos a tener mañana De Yoroi Y de Daedalus Yo por ejemplo Yoroi Si no me equivoco Lo conseguí Fue de laberinto Y Daedalus También lo conseguí Del delicioso Pues los tengo los dos Decir que bueno Este evento Es un poquito De relleno Pero te sirve para poder Ir acumulando células De los De los monstruos Decir que bueno Para esto hay que tener A los monstruos Si no los tienes Pues no vas a poder Participar En este evento Pero bueno Yo creo que el video Lo voy a dejar por aquí Ya saben Hay que seguirse suscribiendo Al canal Seguir compartiendo Todos y cada uno De los videos Y como les digo El día de hoy Tenemos aparte de este La guía resubida De la maratón Porque es importante Como les digo Que se puedan preparar Compañeros del clan Es importante Que se puedan ver Este video Y que puedan Eclosionar Y empezar a cruzar Los monstruos Que aparecen En esa imagen Porque es muy importante Poderlos tener Antes de que vaya Empezar La maratón Decir que también Las gemas Es importante De todas formas Ya estaré Reclutando En esta semana O a principios De la otra Pero en fin Voy a dejar Este video por aquí Les dejo Los dos links De los sorteos Tanto de instagram Como el sorteo De aquí de youtube Para que los puedan Checar Ya saben Suscríbanse Y si se pueden unir Como miembros Me ayudarían bastante Nos vemos Hasta la próxima Chavales Bye bye Ah por cierto Se me olvidaba Un saludo A guirre Por pasarme Las imágenes De hecho Me paso Algunas imágenes Que ya lo estaré Subiendo después Pero bueno Un saludito Para ti Y nos vemos Hasta la próxima Chavales Bye bye